¡Suscríbete al canal! Patricio FX, nos encontramos nuevamente en un emocionante episodio de esta maravillosa entrevista con nuestro gran amigo Ochum Magia Negra. Buenas tardes amigo Angelo, un gusto tenerte nuevamente por acá con nuestro gran grupo y nuestro gran amigo Patricio FX. Estoy nuevamente aquí para aclarar todas las dudas, el misticismo, el exorcismo, parámetros paranormales y todo lo que realices saber o realices conocer. Estoy encantado por tu visita nuevamente amigo. Y con esto empezamos. Coménteme mi estimado amigo, ¿desde qué edad usted decidió ser Ochum? ¿Y cómo reconoció que tenía estos dones? Mi amigo Angelo, te diré que esto es de nación, de nacimiento. En primer lugar, atribuyo por lo que soy siete vecinos, ¿no? Entonces, siempre tenía presentimientos de muchas cosas desde muy niño, pero desempeñé mis dones y los entendí, los comprendí, los valoré y les perdí el miedo a los 15 años de edad. Al momento llevamos 39 años de trabajo, ¿sí? Esa es la experiencia que tengo en el campo, mi amigo Angelo. ¿Cómo se dio cuenta a los 15 años? ¿Cuál fue la premonición que tuvo para poder descubrir realmente esto, este camino? Mira Angelo, a los 15 años me encontraba una parte de montaña, desolado, caminando y buscando. Me encantaba a mí la minería, me encantaba el oro. Y me encontré con un hombre muy elegante en un caballo, muy elegante, muy bien puesto, casi con una vestimenta como la que me encuentro ahora yo. Me encuentro este señor y me dijo que buscaba. Yo le dije que buscaba lo que él no había guardado, en broma. Y él me dijo, tú no sabes quién soy yo. Le dijo, no, ni me interesa. Entonces me dijo, tú vas a caminar por la vida y vas a saber mucho de las cuestiones de oro y de todos los entierros. Y esa es mi afinidad, sacar los entierros, ¿sí? Más o menos como arqueólogo, ¿no? Entonces no supe quién fue, no supe qué fue. Entonces no defino quién fue, pero a la final me gustó. Y dije, pues si ya lo sé, pues algo puedo, tanto que he visto voy a hacerlo, ¿no? Y empecé. Empecé ayudando a la gente, curando por aquí cositas, dolores de cabeza, dolores de algunas cosas. Y así empecé a los 15 años, ¿sí? Empecé hasta ahorita. Entonces, como te vuelvo y te repito, tengo 39 años trabajando, pues ya es bastante experiencia, mi amigo Ángelo, ¿no? Cuéntame, mi estimado amigo Chum, ¿cuál fue la primera experiencia, la más fuerte que haya sentido usted en todo este camino recorrido ya? Mira, Ángelo, una de las experiencias que se me vienen a la mente, como tantas que he vivido, pero la más fuerte, la más conviciente, porque en esto hay que controlar mucho la sugestión. Bueno, entonces, pero la más convincente fue, después de varias veces que me hablaban de casas encantadas o presencia de espíritus malignos, duendes y tantas cosas, fue llegar a una casa donde se me apareció una niña. Una niña, y esta niña se me daba las vueltas por un lado, se me daba la vuelta por otro lado y no sabía qué era, ¿no? Cuando la tuve en mis manos, cuando logré tenerla frente a frente, me dijo que ella simplemente venía encargada de Dios. Entonces, yo la vi sin zapatos, no le presté atención, y que estaba ahí porque llegaba por alguien. Entonces, yo no le asumí, ¿no? Pero, dado el caso, al siguiente día, a los dos días, de esa casa falleció alguien. Entonces, yo no había sabido que había alguien enfermo ni nada, ¿no? Falleció. Entonces, asumí que era la Virgen, ¿sí? Porque ella me dio a entender eso, ¿no? Y que ella llegaba por su hijo, me dijo así. Era una niña, yo no le presté atención. Es una de las historias que me impactó más en la vida, porque fue tan real, te lo comento, Ángelo, fue tan real que hasta el día de hoy tengo esa vivencia clara en mi mente. La vi, era una niña, como de unos 10 años, descalza, con vestidito roto, entonces me dijo, yo vengo a ver a mi hijo. Es una de las experiencias más vividas que la tuve, mucho fuerte, muy convencente, Ángelo. ¿Esta niña, usted asevera que fue la Virgen? Asumo que sí, porque no pensaría que era algo malo, ¿no? Asumo que era la Virgen, porque justo era en un lugar donde adoraban, cerca, muy cerca, donde adoran a la Virgen del Quinche. Y hay la leyenda de que la Virgen del Quinche sale a caminar y es una niña. Entonces, yo asumo que era ella. Por eso te lo digo, Ángelo, porque la anécdota daba así, ¿no? Y me sentía tranquilo, sereno, una paz interna sumamente buena, ¿sí? Una energía tan positiva, pues no era nada maligno, ¿no? Eso te comento, Ángelo. Y bueno, pues ya que entramos en el tema de las energías que usted sintió y presenció, ¿podría comunicarnos, podría decirnos que cómo uno puede sentir las energías malignas y benignas, serían o buenas? ¿Energías buenas o malas? ¿Cómo son representadas? ¿Cómo se las siente? ¿A qué se le atribuye a cada una? Ángelo, te comento algo. Hay un método muy sencillo, muy práctico, que dejaría a la gente libre de sugestiones. Y no tendría que ir a ningún lugar a consultar a nadie, ningún tipo de cosas, ¿no? Lo podría hacer personalmente en su casa, en su progresidad. Y es simplemente una vela. Entonces, esta persona se daría cuenta si tiene buenas energías o malas energías, porque nosotros somos ambos. Nosotros tenemos buena energía un rato y tenemos mala energía otro rato, que es el cambio de nuestro humor, ¿sí? Entonces, esa es la energía de uno. Pero se la puede dar cuenta la persona con una vela, este amigo Ángelo. ¿Cómo funciona eso de la vela, mi estimado Chum? Coméntenos, por favor. Mira, Ángelo, la persona que quiera hacer este trabajo o esta consulta previa o este ritual, como lo quiera llamar, pero es interno, es personal. No necesita mucho. Una vela de 10, 20 centavos. Se pone en la privacidad de su domicilio. Como Dios lo trajo al mundo, se pasa la vela suavemente por su cuerpo íntegro, por todo lo que alcance en la espalda, todo, plantas de pies, todo. La soplen la mecha tres veces y la prenden en un lugar que no entre el aire a apagarla. Toda vela está hecha de cera o de parafina. Toda vela llora, lagrimea, chorrea, se derrite. Queda como una tortilla. Esa persona que se pasó la vela y le pasa esta situación, está bien de energía. Automáticamente está bien, no necesita nada. De pronto cualquier cosa, pero no algo fuerte. Pero la persona que se pasó la vela y dicha vela, no queda nada, se evapora la vela. Absolutamente no queda nada. Ángelo, ¿dónde se va la vela? Te pregunto. Entonces ahí viene lo insólito, amigo Ángelo. Esa persona está cargada de malas energías, está cargada de algún tipo de situación energético negativo. Y esa persona es la que necesita ayuda, es la persona que necesita buscar quién le oriente o quién le ayude con el asunto de energías, amigo Ángelo. Wow, me parece increíble esa forma, esa fórmula para poder entender lo que son las energías. Realmente no lo sabía y espero que también le sirva de información a todos nuestros espectadores, ya que es muy importante en el ámbito espiritual terrenal encaminarse. Y bueno, pues continuando con los paradigmas y las sorpresas, coménteme mi estimado amigo Chum, ¿los amarres existen? ¿Existen los amarres de amor, los amarres de pareja, ese tipo de situaciones? ¿Se puede amarrar realmente a una persona? Ángelo, te voy a hacer claro en este asunto porque la gente debe entender. Los amarres existen, los vínculos, los ligamientos, los forzamientos a que una pareja esté atada a otra existen. Se pueden hacer mil rituales a la vez, pero realmente no es sano porque si una persona X no está para uno, no está. Me parece lo lógico, ¿no? Entonces principalmente hay que ver que si las personas se corresponden, si las personas son idóneas para estar en pareja, entonces a esa persona se los liga, se los amarra con el conocimiento de los dos, para que esta persona tenga una perduración en su hogar, en su relación de pareja eterno y nadie los pueda molestar. No haya terceras personas que influyan en destruir su relación, que es lo que pasa a menudo, ¿sí? Pero también existen amarres de poder, amarres de riqueza, que ya no se los llaman amarres, se llaman pactos, pactos con entidades. Esas son las consecuencias de los amarres, amigo Ángelo. Son diversos tipos de amarres, diversos tipos de ligamientos que pueden llevar a un fin común, pero muchas de las veces dicen las personas que esos amarres se regresan, se tienen retorno. Y es verdad, cuando están mal hechos, están mal enfocados, están mal realizados, no detuvieron en decir que la pareja es idónea, entonces tarde o temprano se va a revertir. Eso es lo que pasa, amigo Ángelo. No entiendo. Entonces al momento de hacer un mal amarre, pues se llamaría así, ¿no? Se volverían enemigos las personas, en este caso cuando se trata de pareja, ¿no? Y cuando se trata de un pacto, como usted dice, pues creo que calamidades caerían sobre uno. Sí, Ángelo. Sí, Ángelo. Lógicamente. Tienes toda la razón. Los amarres están mal hechos, pues esas parejas se van a distanciar, se van a odiar. ¿Sí? Y no va a tener ningún efecto positivo. ¿Sí? Los pactos también tienen su consecuencia, porque todo pacto influye pago. Y no hablamos de dinero. Hablamos de situaciones más fuertes. Hablamos de condenaciones de almas. Hablamos de entregar almas a cambio de un pacto, ¿no? Dependiendo del pacto también, ¿no? Pero tiene sus consecuencias, tiene sus riesgos. Hay que saber hacer. El medio o el espiritista o el maestro, en este caso, debería de saber exactamente lo que va a hacer. ¿Sí? Para no tener consecuencias mayores, porque hasta la persona que ejecuta el pacto o el amarre, está involucrado en dicho amarre. A esa persona también le va mal en su vida, por realizar mal los trabajos. Estas cosas ocultas, ocultismo que le llamamos, tienen eso. Tienen la fuerza suficiente para destruir o ayudar. Eso es, amigo. Cuando usted realiza un trabajo, ¿hay algún espíritu que lo acompañe, un espíritu en especial que esté ligado a usted? Y si es así, ¿cómo lo sabe? Como te comentaba, yo empecé a los 15 años a desarrollar mi trabajo, es porque justamente ahí, a esa edad, logré conseguir a una entidad que trabaja conmigo desde aquel tiempo. A un espíritu muy bueno, muy apacible. Me acompaña siempre y lo veo, lo veo. Se llama Marta Julia, que es la que en mí trabaja y conmigo trabaja. ¿Sí? Pero te comento algo más fuerte que he aprendido a lo largo de la vida, a lo largo de los trabajos. Yo trabajo en un trabajo neutral, soy neutral. Trabajo con Dios por delante, porque es el número uno, el creador del todo. Trabajo con el demonio, que es el encargado de todo lo negativo, el dueño de todo lo negativo y de los tesoros del mundo. Y trabajo con la Santa Muerte, que es la emisaria de los dos, ¿sí? Dios te manda a la muerte o el diablo te manda a la muerte. Dependiendo de cuáles, yo trabajo con los tres, pero como neutral, amigo. Pero la eje de todo, la que me ayuda, la que me protege, la que me guía, la que está conmigo siempre, 24-7, se llama Marta Julia. Y la saqué a los 15 años de edad, desde ahí anda conmigo. Esa es mi respuesta para tu pregunta. ¿En este momento podemos sentir la presencia de Marta Julia? En este momento ella está aquí con nosotros. Su espíritu y su energía, ¿verdad? Lógico que sí, Ángelo. No solo ella, están todas las que tú ves acá en la mesa y todas son antiguas. Son entidades puras. Son entidades que no saben de Dios, del diablo. No saben nada de eso. Soy yo el que la guío. Soy yo el neutral. Pero Marta Julia es la principal. Es la jefe de todos. Es la jefa mía. Es la que me controla. Es la que me guía. Eso es, amigo Ángelo. Guau, qué admirable. Realmente se siente la energía. Se siente la paz. Querido Chung, ¿la brujería es una sola o existen muchos tipos? Amigo, en este punto quiero ser bien claro contigo, Ángelo. Ya que la gente tiene mucha sugestión. La brujería no es nada más que todo lo natural que nos rodea. Todo nos lo dio nuestro Padre Celestial. Nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Nos dio la naturaleza para nosotros. Entonces la gente, a través del tiempo y del espacio, ha definido la naturaleza en partes. Qué magia negra, qué magia blanca, qué magia verde, qué magia roja. Bueno, un sinnúmero de magia, ¿no? Pero es por la similitud de lo que alcanzan a ser. Entonces, nosotros, los que somos de magia negra, estamos arriba de la cadena. Porque podemos controlar todo o no. Pues si no controlamos todo, solo controlamos la magia negra, que es lo negativo, lo malo. Esa persona solo está por el camino malo. Pero vuelvo y te repito, soy neutral. O sea, soy superior a cualquier persona que practique la magia negra. No estoy para hacer daño. Claro que lo sé. Sé todos los trabajos de hacerlo, pero no. Por ser neutral, me encargo directamente de ayudar a la gente. O de sacar lo que está enterrado, que eso es lo que a mí me gusta. ¿Sí me entiendes? Es las condiciones idóneas para que una persona pueda trabajar bien, estar bien ante los ojos de todo mundo o de Dios, principalmente. Eso es, amigo Ángelo. Es increíble. Es increíble que a este punto usted se haya convertido en un guía espiritual. Y que a través de este arte, a través de esta forma de encaminar a aquellas personas que necesitan, que están nublados, que están llenos de malas vibras, malas energías. Es muy interesante saber lo que podemos contactarlo. Podemos venir a realizar los trabajos aquí con usted que están garantizados. ¿Cómo podemos nosotros contactarlo en caso de que queramos hacer algún trabajo? En las redes me encuentras, en Facebook me encuentras como Ochum Magia. También me encuentras como Ochum Magia Negra. ¿Sí? Entonces, también tengo mi número privado que atiendo a las personas y hago mi trabajo a conveniencia de las personas que me conocen y listo. ¿Sí? Pero siempre ayudo a la gente. ¿Sí? Esa es la situación de las cosas que verdaderamente logras obtener al tiempo de tu experiencia. ¿Sí? Ya no necesitas nada. Ya simplemente necesitas descansar o estar tranquilo. Pero sigues ayudando porque es tu profesión. Es mi profesión. Entonces, yo ayudo a la gente que me conoce y la gente que ellos me recomiendan. Así es, mi amigo Ángel. Y bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de esta maravillosa entrevista con nuestro gran amigo Ochum Magia Negra. Espero que nuestra amable audiencia pues haya podido despejar algunas dudas que hayan tenido. Y síganos en nuestras redes sociales. También síganos en las redes sociales de nuestro amigo Ochum. Estamos aquí en un episodio muy interesante. Y regresaremos nuevamente en otro episodio mucho, mucho más interesante. Y con algunas cosas extra para ustedes. Muchas sorpresas. Esto ha sido PatricioFX. Un gusto haber compartido con ustedes.